La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las horas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos El querernos siempre me duele Ese frío noviembre Cuando las cocas caen A morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me desee llorando que todo acabo Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brilla en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre va escrito en mi piel Y es de madrugada Y es de madrugada Te sigo esperando otra vez ¿Por qué te extraño? Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos El querernos siempre me duele Ese frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me desee llorando que todo acabo Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me desee llorando que todo acabo Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez